¡Eh! ¡Hola, Tuti! Mañana se estrena la cuarta temporada de Junior Express. Y por supuesto que lo voy a esperar con los exquisitos platos del gran cocinero Arnoldo. Y voy a tratar de que Francis esté mucho más rápido alcanzándome los ingredientes. Y por supuesto que no se le caiga nada cuando sirva las cosas. Estoy acá, Arnoldo. Lo escuché. Sí, sí. Por eso lo dije. Para que lo escuche. Junior Express. Nueva temporada. Estreno mañana en Disney Junior.